Y bueno, la idea es contar un poco el proyecto que tenemos, porque este año se cumple en 20 años de que estoy trabajando en radio y dentro de muy poco se van a cumplir los 10 años de Radio Oni. Bueno, a través de una idea que me da un amigo, decidimos escribir un libro que va a tener anécdotas, que va a tener un poco la historia de estos 20 años, porque hay un montón de cosas que pasan y ustedes lo sabrán bien, en el medio justamente del medio, un montón de anécdotas que están off the record o que son parte del hacer diario de la radio. Y un amigo me dice, che, ¿por qué no escribí un libro con todo eso? Esas cosas que pasaron, qué sé yo, anécdotas con políticos, anécdotas con partidos de fútbol. Y empecé a tomar apuntes, empecé a ver qué pasaba y bueno, me fui dando cuenta de que podía ser. Así que, bueno, ya estamos en la etapa final y ya tenemos el libro muy cerca, estamos a un mes y medio de publicarlo, así que bueno, ya lo tenemos casi. ¿Y cómo se va a llamar? Sí, 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 el libro se va a llamar El interior de la radio y es un poco un juego de palabras con las cosas que ocurren dentro de la radio mismo. Y bueno, también trata de contar algo que no está hecho, cómo es hacer radio en el interior del país. Digamos, que no es nada que ver a cómo se hace radio en Buenos Aires, por ejemplo, que hay grandes estructuras, hay grandes medios, hay grandes despliegues y hay muchísimos millones de capitales que invierten. Aquí la situación es distinta y como lo hacemos nosotros, como lo hacen ustedes en Corral. Bueno, es todo muy diferente. Y creo que nadie lo había contado, nadie se había tomado el laburo de escribirlo. ¿Cómo va a estar presentado el libro, Román? ¿Va a tener capítulos? ¿Va a estar dividido por secciones? El libro va a tener unas 140 páginas aproximadamente y bueno, va a tener distintos... No lo dividimos por capítulos, pero sí es una especie de reacción cronológica donde ubicamos primero la parte de cómo eran las radios al principio en Chañar. Hacemos hincapié en Chañar Ladeado, cuáles fueron las primeras radios de circuito cerrado que había en la localidad, cómo fue evolucionando ese tema. Y después, bueno, ya empiezo a describir la experiencia personal. Cuando pasé por Radio Sur de los Urgentes, que fue una radio muy, muy, muy importante. Para mí también había trabajado con, bueno, en la radio 100.9, con Guille Nazarala en Corral. Bueno, anduvimos por todos lados tratando de vivir de esto, de laburar de esto. Incluyendo algunos conceptos de comunicación también, porque uno ve hoy en día con toda la merd que hay dando vueltas y que baja desde el gobierno de turno de Cristina Fernández de Kirchner, poniendo en tela de juicia continuamente al trabajo de los periodistas y demás, y a la función de los medios y demás. Bueno, hay un análisis también muy particular, espero que no tenga que pagar nada por esto. Pero hay un análisis muy particular, una opinión de esta situación contextual del país y de este momento que estamos viéndolo, quienes hacemos periodistas y los medios de comunicación. ¿Para cuándo lo vas a presentar? ¿Para cuándo va a estar listo? El libro, Si todo sale bien y Dios quiere, está previsto que ahora entramos en la etapa ya de maquetación y demás, y va a estar listo a primeros días de noviembre. Y el 11 de noviembre tenemos pensado hacer la presentación en Sancio Hotel, donde, bueno, vamos a explicar un poco de lo que te estoy contando a vos. Se lo vamos a contar a la gente. Y, bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos una propuesta también de que el libro, de que con la venta del libro se pueda... Esto también es una primicia que todavía no lo dijimos ni en la radio, pero la van a tener ustedes en Corral. Es la idea de que si la venta del libro funciona medianamente bien, la idea es, y ya lo hablamos con las escuelas de Chañar, regalarle un equipo de FEMA a las escuelas de Chañar Ladeado, para que sea usado solo con fines pedagógicos. Román, lo has trabajado solo vos contando tus anécdotas, pero supongo que hay gente que también te fue ayudando, guiando la propia edición del libro. Sí, sí, sí. Hay, bueno, hay una profesora, hay una traductora que me ha hecho, me ha ayudado, Marina Cavalera, me ha ayudado en la corrección. Yo digo que yo soy muy metido, y una vez que me corrigió, yo volví a escribir y demás, así que si hay algún error es mío, pero me hago cargo. Marina Cavalera me ha ayudado en la corrección. Hay una profe también, que para mí fue una gran profesora de la escuela secundaria, que es Graciela Valé, que es la encargada de haber hecho el prólogo, y de también haber leído y haberme apuntado a algunas cuestiones de gramática y demás. Y, bueno, después un conocido en común que tenemos, que es Germán Giachero, me ha escrito unas palabras, una vez que leyó el libro, me ha escrito unas palabras, un comentario del libro. Así que, bueno, estoy súper agradecido de toda esa gente, sumado esto a lo que es la maquetación del libro, que lo hace la misma editorial Rosario. Y, bueno, ahora habrá que ver, de acuerdo a lo que ellos digan, en el trabajo de la maquetación, se hace falta algunos trabajos más, pero sí, somos varios que estamos detrás del proyecto.